Es probablemente mejor conocido por todos ustedes como el cofundador del grupo The Ophium, junto con Sticks. Los dos dominaron la década de los 80 con sus cancillanos. Su álbum variado en el año 1985 alcanzó rápidamente el nivel de ventas de triple platino y en top 10 en las listas de los Estados Unidos. Damas y caballeros, lo recibimos como él se merece, con un fuerte aplauso, con fuertes emociones y ovaciones. Tony Luis con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 I've been learning how to say that for so long. Is my pronunciation good? Yeah! You're lying. This is closer to me. One, two, three, four. ¡Gracias! 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 ¡What a lovely place this is! ¡Beautiful! ¡Great people, too! ¡Gracias! ¡Gracias por venir a otra! And you make in my night already. What do you say? 61 seconds. ¡Suscríbete al canal! 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 Did you like that? A bit of an extended version. Did you like that? Yeah! ¿Cómo está? ¿Voy Pierre? No, es para el español, ¿no? No, 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 no. Ula la 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 la… Ula la 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 la… La 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 Gracias por ver el video